¿Qué onda? ¿Qué onda mis gamers? Pues nueva semana y nuevos desafíos por aquí en Fortnite. En esta ocasión por aquí les traigo lo que es este desafío que dice Sigue el mapa del tesoro de la Ribera Repiti. Y pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es ahí ir a la Ribera Repiti para conseguir lo que es el mapa del tesoro que los mostraré por aquí a continuación. Y que pues bueno, es este. Este mapa del tesoro nos indica por ahí que la ubicación del tesoro, la estrellita del tesoro se encuentra en una ubicación en la que está por ahí como una especie como de casita. Y esa especie como de casita, pues bueno, se encuentra en lo más lúgubre. Es ahí en la zona de lo que es el cementerio, casi llegando por ahí a Chiringuito Chatarra. Pues bueno, por ahí se encuentra lo que es la ubicación de esa tumba en forma de casita que pues bueno, por ahí se encontrará lo que es la estrellita. Cabe señalar que la estrellita se encuentra arriba de la casa, arriba del tejado. Así es de que pues bueno, para que ustedes la puedan conseguir por ahí y avancen en lo que es el pase de temporada por aquí de Fortnite. Pues yo los dejo, este es un video cortito solamente para mostrarles por ahí lo que es la ubicación exacta. Así es de que pues bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Cuídense mucho, gracias y hasta pronto, cariños. ¡Suscríbete al canal!